Doctor Alejandro Anderson está aquí con nosotros, neurólogo. Hola doctor, ¿cómo va? ¿Qué tal Karin? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hablemos de ACV. Hay cada cuatro minutos se registra un caso en el país. La semana pasada se celebró el día del ACV para tomar conciencia de esta enfermedad. Y esto compromete unas 140.000 personas en nuestro país. Es todo un número. Y si querés más cifras, podemos decir que al día de hoy, y como estamos, de cada seis personas, una en algún momento de su vida va a sufrir un ACV. No, es tremendo. De cada seis personas, una en algún momento de su vida. Dame, antes de que el tiempo se nos venga encima, las formas de darse cuenta que estamos sufriendo, porque eso es lo que hay que discutir, ¿verdad? Siempre va a haber una falla de una arteria que irriga circuitos de neuronas o una parte de tu cerebro que cumple algún tipo de función. La arteria puede fallar, o porque se tapa, que es un accidente cerebrovascular isquémico, sea un infarto, algo seco, o porque la arteria se rompe y sangra, un accidente cerebrovascular hemorrágico. La consecuencia es parecida. Grupos de neuronas que no funcionan. ¿Y qué puede ocurrir? Que estás en tu actividad y de repente te quedás sin hablar, o no entendés el lenguaje, o dejaste de ver con un ojo, como referían con ese jugador de fútbol que mencionaban hoy en este equipo, en el Milan, que tuvo una amagrosis, o se te puede paralizar una mitad del cuerpo, o disminuir la fuerza, o un trastorno sensitivo. ¿Te da tiempo de agarrar el teléfono? ¿O pasa eso y entras como en un estado de shock? Es un abanico donde vos tenés desde lo gris más clarito hasta lo más oscuro y la banda más negra del arcoín, digamos. Pero hay un tiempo de ventana. Entonces uno puede perder el conocimiento, tener un ictus apoplejico y no hacer absolutamente nada, o uno puede tener un pequeño déficit y evidentemente que se puede comunicar y puede pedir ayuda. No subestimar cualquier cosa que te pase de esas características, adormecimiento... Siempre va a llamar la atención. ¿Qué es lo más importante? Que los accidentes cerebrovasculares son en general desgaste de nuestro sistema arterial, de la cañería que lleva oxígeno y nutrientes, o sea glucosa, a nuestras neuronas. Esto quiere decir que podemos hacer una prevención primaria en la gente sana y evitar todos los factores de riesgo. ¿Y esos cuáles son? Bueno, la presión arterial alta, la diabetes, el cigarrillo, las dislipidemias, el estrés, sobrepeso, etc. Podemos hacer una prevención secundaria, que es cuando viene esta amenaza, este déficit motor o este déficit neurológico transitorio y se te va. Vos sabés que estás predispuesto rápidamente, hay que ir y venir. O podés estar encima del episodio ya con la arteria que se ha tapado. ¿Y qué podés hacer? Hoy en día tenemos productos que te dan una ventana terapéutica de hasta 4 horas y media, donde vos si te aplicás ese producto, te disuelve el trombo que te está tapando la arteria. Esto es nuevo y se llama neurointensivismo. Son como si fueran terapias intensivas, pero que trabajan en la parte neurológica. ¿Por qué? Porque tienen que ser muy rápidas. En 4 horas y media vos tenés, desde que tuviste el episodio hasta que pones el trombolítico, 4 horas y media, ¿qué es? Que atendiste al paciente, lo revisaste, le hiciste la resonancia, tenés el diagnóstico y lo medicás. Ahora, ¿qué opinás de la formación de los colegas en los hospitales públicos, sobre todas las cosas? Porque uno dice, bueno, está muy bien, pero me van a saber dar el diagnóstico, dice un paciente. ¿Preocupado? ¿Hay algún registro? Creo que en general el conocimiento médico en nuestro país es bueno. Quizás el tema tiene que ver con los traslados, hay que llegar rápido al lugar. Y también tiene que ver con que si vos tenés un paciente en el cual sospechás que puede tener un accidente esovascular, tendrías que tener al toque la tomografía o la resonancia. Me parece que esa es la limitante más importante. Y después uno puede tener, obviamente, tiene que tener el producto, las ampollas del producto inyectado. Bien, gracias Alejandro. Un placer. Y como siempre, INBA y NBA se meten en Google, orgulean al doctor Alejandro Anderson, que ahí encuentran maravillosamente explicado todas las cuestiones neurológicas. ¿El título de los docentes es, Robert? Los docentes, puede haber un...